El padre Ayubarra es un mensaje de la... ...una cosa impresionante... ...una desazón, de todo. Yo jugué 25 años en primera, Alejandra. Para mí está habiendo muchas cosas a nivel deportivo. En este nuevo, el historio también es un historio amable, ¿eh? El historio de Argentina y de Argentina, fue el estadio más duro que lo tocó en la carrera fue el estadio más duro que lo tocó en la carrera la estación que hubo ahí pero lo de Roberto lo digo, es una de las tantas injusticias que se cometen ahí la verdad es que nunca había escuchado esto y me encanta que que en poco tiempo me conoce como persona nada que se puede conocer mal pero es así aparte viene del caso que yo no viene de otro así que es muy increíble pero tampoco es para explicar o para dar lo que pasó en ese momento creo que cortamos a otro que estaba así también más pichón que también te admira mirá otro que lo admira ves todo su mamá es que yo digo 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 mi amor me queda que se me salga monobrazolar y me veis para dentro sus rodillas no son compatibles porque se golpean nada todas estas cargadas y uno por ahí cuando tenía que hacer un trabajo y digo ya estás viejo porque golpea más fuerte que uno entonces me reí y me decía que a uno por eso porque tenés 19 años recién vamos a ver si llegas a los 33 como estoy ¿cierto? 23 23 23 lo que me enseñó es que es que bueno que siempre hay que trabajar con con alegría ¿cierto? es parte de una persona que por más trabajo que te hace él tenía ganas y una alegría y creo que bueno que así todo se hace más fácil la fortaleza que tenía es que también hizo que uno se dé cuenta de por ahí lo injusto que fueron los periodistas en la etapa antes de ir al mundial ¿cierto? yo creo que se lo castigó mucho por los golpes de energía creo que fue la cabeza del equipo fue el que ayudó al de bien porque cumplió con el objetivo que quería él más allá del objetivo que quería la Argentina era ser campeón ¿cierto? pero en cuanto a la personal cumplió todas sus expectativas el hecho de también la hora de poder estar afuera creo que lo ayudó mucho al mundial y nada no tiene todo no tiene todo todo merecido pero no es que importante que haecido que cuando vos vuelvas a tener tu rada era en día 23 años, no tenía que ser al marzo 23 años y que tenés que ser un fruto y de que sé de esa manera también el mismo y eso responde a la información de los alumnos Ahora sí, ¿eh?